Resident Evil Revelations ¿Qué onda? Esta es la primera misión de Resident Evil Revelations De nuevo puedo jugar con Jill Mamacita Valentine, quien es mi personaje femenino favorito de esta saga, hasta que vi el nuevo diseño en su remake, a mi en lo personal no me agrada el mismo en este barco Aquí esta campana me recordó bastante a la cuarta entrega, en la parte donde Leon debía pelear contra un vato que tenía navajas tipo Wolverine, el argumento es que hay un reporte de que Chris Redfield desapareció, y sus últimas coordenadas lo situaban en este barco, el Queen Zenobia, así que, bueno, debemos investigar el barco abandonado, buscar a Chris y posiblemente salvarlo La primera vez que jugué en la misión, solamente vi una sombra, esta vez sí que alcancé a ver al amigo este que se mete en el ducto de ventilación Jill dice que nunca había visto una mutación igual a la del Mario Bros este que se cuelga Yo le encuentro cierta similitud a un Tyrant, por el brazo más grande que el otro, pero bueno, Jill es la experta Mi estilo de juego es bastante calmado, tiendo a explorar y escanear casi cada rincón, pero para tratar de hacerlo no tan aburrido Tal vez voy a abusar un poco de la cámara rápida o haga demasiados cortes En mi primer intento el ruido fue lo que me asustó, pero ni había visto bien a las ratas Esta fotografía creo que muestra un jardín y, según yo, posiblemente sea en donde llevaban a los niños para el programa Wesker Al lado hay otro cartel que explica que, bueno, le pusieron de nombre a este barco, pues, el Queen Senovia Según por una antigua reina Jill, mira esto Parker, échame una mano Claro, sin problemas Estoy viendo algo, creo que es una pistola ¿Y ahora qué? Espera un segundo Está claro que no es de Chris No sé la historia de este galán ni cuál es el virus que le ha afectado, mi teoría es que, como me señalaron del brazo del Mario Bros. hace unos momentos, intuyo que es el virus que le ha afectado Pero que el punto débil de este man pudiera estar en sus brazos Lo malo es que, una, camina como borracho Y dos, es que tenga una puntería para la basura Como que le disparo a ver si la atino Esto explica las desapariciones Y no pinta nada bien ¿Dónde estás, Chris? Y bueno, así empieza el juego, este episodio se llama Directos al Infierno Tardaron 11 años en construir la primera ciudad acuática del mundo La ciudad flotante de Terragrigia Una metrópoli sostenible, mantenida por una enorme matriz de energía solar Nunca antes se había usado energía solar para abastecer a toda una ciudad Pero, en el año 2004, Beltro lanzó un terrible ataque biológico La FBC, la organización contra el bioterrorismo más importante del mundo La BSAA, una ONG dedicada a la lucha antiterrorista Y que realizaba su labor ajena a los intereses de cualquier país Acudió para supervisar y ayudar a la FBC La base local suprema ordenó usar la matriz de energía solar sobre la misma ciudad El caos y la destrucción que se produjeron Fueron conocidos como el pánico de Terragrigia Después de estos graves sucesos La FBC anunció que se había logrado el desmantelamiento Del grupo terrorista llamado Beltro Ahora estamos en el año 2005 Ah, al fin estáis aquí O Brian, supongo que ya sabréis que la FBC ha acordonado toda la zona Sin embargo, en estas últimas semanas han aparecido unos cuantos cadáveres sospechosos Y es precisamente por eso por lo que he enviado a investigar a la BSA Ah, mira este ensastre Están pobridos Qué piel tan pálida Nunca he visto nada igual Usa el Génesis para hacer una lectura El Génesis requiere una muestra de tamaño decente para realizar una lectura exacta Escanead los cadáveres de la playa y enviadme los datos Recibo algo... de aquí dentro Ten cuidado Tranquilo, ya he hecho esto antes Tantas cosas infectadas que Jill ha visto desde la mansión y ciudad de Raccoon Y mete el brazo con toda confianza Yo creo que hubiera sido mejor si usaba su cuchillo ¿Pero qué es esto? Si es una mutación provocada Esto lo probaré Dámelo, le haré algunas pruebas Vosotros seguid investigando Esta parte de la playa sirve para dar una explicación de lo que pasó con una ciudad flotante Los malos del juego se hacen llamar Veltro Pero el satélite que los buenos tuvieron que usar para acabar con el ataque biológico Cuando se está preparando me recuerda bastante al logo de Umbrella Así que hay que explorar un poco mientras usamos un escáner llamado Genesis Para aprender a usarlo Este dispositivo recolecta muestras Entonces recorremos el lugar escaneando cadáveres Aunque sale uno que todavía se mueve Pero su punto débil es la boca Así que esperamos a que se levante y le disparamos unas cuantas veces Y una vez vencido lo escaneamos y seguimos haciendo lo mismo Y al reunir un porcentaje suficiente genera un antídoto que Jill puede usar para restablecer su salud O eso es lo que me da entender Después de Raccoon City, será coser y cantar Supongo ¿Por qué dejaste la FBC para unirte a esto? Quería involucrarme más Quería luchar Veo que los dos estáis bien Continúan con la investigación, pero tened mucho cuidado Si ¡Bah! ¡Qué olor! ¡Habrá reventado por el gas! También escanea y muestra algunos objetos que no se pueden ver a simple vista En una parte de la playa se muestra un periódico de hace un año, allá por 2004 El periódico se llama Revelación o Revelaciones, algo así Y creo que pudiera ser idioma francés La primera página habla sobre un artículo de VAUS Al reunir el 100% de las muestras hay que llevárselas al jefe Cuando en el barco me salieron las ratas, esta parte ya era bastante predecible ¿Qué de monstruos se mueren estas cosas? Por cierto que vi en la caverna del gamer que esta historia se sitúa después de Resident Evil 4 y antes del V Y pues en el final del 3 a Ciudad Mapache le lanzan un misil para esterilizar el lugar Y así acabar con la amenaza biológica O, según yo, pues quemar las pruebas que podrían inculpar a Ombrella Eso es, buen trabajo No hay ninguna duda, los cadáveres muestran signos de infección bíblica Hicimos lo que pudimos, ahora solo nos queda esperar los resultados de la central ¿Qué? Jill, Parker, todavía seguís en el caso ¿Qué ha pasado? Hemos perdido contacto con Chris y Jessica He enviado sus últimas coordenadas a vuestros terminales La señal se perdió en el océano Pensé que estarían en las montañas tras la pista de Beltran Pero a juzgar por su posición, deben de estar... En un barco Y es por eso que la aventura pues empieza en este barco ¿Crees que Chris y Jessica se han topado con esto? Espero que no Oye, yo no he dicho que Chris esté muerto De acuerdo, entonces vamos a buscarlo ya ¿Has oído eso? ¿Ha sido una cerradura? Lo comprobaré Vale, a ver qué encuentro aquí Recibido, si hay algo de Chris avisaré por radio Esta cosa se asemeja mucho a los cadáveres de la playa Repito, yo soy de escanear cada rincón Pero los objetos que generalmente me salen son plantas o munición Así que hago corte y, bueno, hay que ir a buscar a Chris ¡Cris! 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 ¡Vamos, diablo! Encontré a Chris, pero está atrapado ahí dentro ¿Puedes sacarlo? No con esta cerradura Necesitamos la llave Vale, pues encontrémosla Eso fue rápido, la puerta está cerrada así que, bueno, ahora toca ir a buscar una llave En la planta superior están los camarotes de la tripulación Hay que ir a inspeccionar Hay una especie de duchas y aquí la verdad me vi bien wey Yo esperaba que me saliera hasta la puerta o de un ducto Pero me atrapó cerca de uno de los cubículos Al derrotarlo lo escaneo y salgo por la otra puerta del camarote, salimos al mismo pasillo Solamente rodeamos porque hay un obstáculo Y seguimos a la siguiente puerta, a la que sí podemos acceder Y podemos ver como matan a esta pobre mujer Creo que su nombre es Rachel, eso creo Y se disponen a comérsela, hay que... Hay que eliminarlos para poder examinar a detalle el cuerpo de la rubia Jill, ¿qué está pasando? Encontré a una superviviente, pero las Bows las han hecho trizas ¿Quién era? Estoy intentando averiguarlo Antes de eso me puse a escanear y encontré una palma de mano que es coleccionable, es la 1 de 30 Ahora sí, al examinar el cuerpo de la güerita, cerca de ella ha caído un objeto Y casualmente es la llave que necesitamos para liberar a Chris Parker, no he averiguado nada sobre la mujer, pero sí he encontrado una llave No se pierde nada si la robamos No se pierde nada si la hacemos zoom, con fines de obtener más información de ella Así que ahora vamos de regreso y en el camino salen más enemigos Creo que para hacerlo rápido debí tratar de evadirlos y correr hacia Chris Para ahorrar munición, pero teniendo el Genesis, al menos en esta primera vuelta Me da por ir escaneándolo todo En el camino hay una puerta idéntica a la que encierra Chris Y la llave que acabamos de obtener la desbloquea Y adentro hay munición, una granada y otro enemigo que andaba en la lavadora Y de regreso al ingresar a los camarotes de la tripulación hay un enemigo esperándonos Yo me puse nervioso cuando lo vi, así que salí para ver si regresaba a su posición inicial Pero se quedó igual, así que bueno, le aventé una granada para que no me hiciera daño En las regaderas me salió otro Y luego otro debajo de una de las literas Creo que a estos dos no podría evadirlos Y tendría que matarlos sí o sí O correr rápido y usar la granada con el tercero porque el espacio en el pasillo es reducido Y ya finalmente nos dirigimos a la planta baja para reunirnos con Parker cerca de la posición de Chris ¡Gill! ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudar a Chris! ¡Chris! ¿Chris? ¡Genial! ¡Miradle! ¡Sola trampa! ¡Miradle! 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 Ya era hora de que supiera la verdad, señorita Valentine ¡Miradle!